Música 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 ¿Qué es lo que más me ha repetido? Los errores que he cometido Desconfírate de mi vida Si tú quieras, ay, yo mío Dime el mundo que me gusta Los errores que he cometido Tan tanto quiero decirte Si tú quieras, ay, yo mío Puedo documentar Los errores que he cometido Que no puede ser más Si tú quieras, cariño mío Todos los recuerdos de tiempo Los errores que he cometido Tan tanto quiero decirte Todo lo va a ser si tú quieras Y de por lo que más me ha convertido Si tú quieras, ¿por qué más me ha repetido? Si tú quieras, le voy a repetir